Muy buenos días, ¿cómo están? Tres minutos pasan de las doce de la mañana, comenzamos Canales de Reojo en PSL Radio, 7.7 Radio en Tente, ya saben que nos pueden escuchar a través de pselradio.es, que estamos en directo a través de nuestro Facebook, Canales de Reojo, que nos pueden ver, ahora me pueden ver a mí, y van a poder escuchar la entrevista, la primera entrevista de hoy, ya tengo al otro lado del teléfono a Alexis Ojeda Díaz, él es el administrador y el responsable del sistema de calidad del Colegio Arena Sur. Muy buenos días, Alexis. Hola, buenos días a todos, encantado de poder hablar con ustedes. Saludos a los oyentes de PSL Radio. Muchísimas gracias a ti, Alexis, por atender nuestra llamada, además, hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante, y todos los que nos estén escuchando, sea por internet, o sea en la FEM, deben estar muy atentos, tanto alumnos que van pronto a la universidad, como sus padres también, ¿verdad? Sí, efectivamente, estamos siempre pensando en que nuestro alumnado tenga posibilidades de continuar con una falta de excelencia, para eso organizamos cada año una jornada de orientación profesional y universitaria, hemos hecho distintos momentos, hasta este año, casi esta edición, contamos con, y no me voy a parar a detallar todas las universidades, pues son siete universidades, venga ya una otra institución educativa externa europea, y sobre todo con la presencia de orientadores que hablan de la PAO, que no se debe preparar uno en cuanto a una complicada nueva, esta PAO, y que está para la empresa, ¿no? Y también hablamos de, de cualificación de las empresas, todo esto, pues con la presencia de la inauguración el día 14 de febrero, bueno, alcalde de San Bartolomé, y el presidente de, como invitado de nombre este año, el presidente de la TV, la Vista School, y el no se ve después, el público, lo pueden ver en nuestra página, que tenemos una falta especial, estamos intentando llegar a premioma, un seminario especial para que ya en nuestro jornado, que ya tenemos aquí, de la FAC, el técnico superior deportivo, pueda continuar con créditos universitarios en la especialización entre empresas, artes deportivos, etc. Es la de la sexta jornada, por sexto año, ¿no?, preparar esta jornada, tiene mucho trabajo detrás, imagino. Sí, sí, llevamos desde enero, preparando, llamando a universidades, vendrá, pues también a la ciudad de San Pablo, viene en distintas universidades, por supuesto, a través de las las responsables de Ciencias de la Salud, que, pues, que cuenta toda la oferta universitaria, ella y también de Tango de Carras y de otras, la Escuela Suiza de Berroche, representante de todas las bancas de ingeniería, tenemos mucha gente que está interesada en eso, ingeniería, industriales y de otro tipo, tenemos todas las bancas, yo creo que, sobre lo cual tenemos, conferencias que son habilidades para el futuro, o sea, qué es lo que tiene un trabajo, un empresario a la hora de contratar perfiles profesionales del siglo XXI, tenemos distintas conferencias relacionadas con el ámbito deportivo, que es lo que se está concierto, en la hora de que, en ese ámbito de turistas, que demandan, que lo que impiden los hoteles a la hora de contratar profesionales, y no sean siempre monitores, sino que sean gente que puedan desarrollar con una carrera como gestores, como coordinadores de eventos, etcétera, etcétera. Es que, Alexis, sin duda, además, estas jornadas se llaman así, estudiantes del siglo XXI, no es lo mismo lo que se pedía, a lo mejor, hace diez años, o quince o veinte, a lo que se exige hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado desde tu punto de vista? Te voy a contar un poco el lema, que no solo los proyectos que se pueden descargar en la página. Bueno, pues habla de que, aunque en el futuro, los analfabetos no son aquellas personas que no sepan de él, sino aquellas personas que no han aprendido a adquirirnos, a aprender, a adquirirnos conocimientos, a ver qué es lo que tiene el entorno, a trabajar en equipo, a aprender de los demás, que es aprender a aprender de una de las próximas áreas más del colegio, en todos sus niveles, también, en primaria, secundaria, desde pequeños, desde la madre. Trabajar en equipo, Alexis, e imagino también que con las nuevas tecnologías, ¿verdad?, que son súper importantes. Sí, efectivamente. Ya eso es otra área de nuestro colegio, que se llama Plan Avanza, para incorporar este tipo de equipaje, ahí para la alumno-chila, del estudiante, como herramienta, no como cine en sí mismo, una herramienta para buscar, para trabajar en equipo, y, por supuesto, también para alinear el peso, y del coce también, del libro, de texto, y del peso físico. Pero, sobre todo, porque, bueno, hay cada vez más colegios, se lo da cuenta de que hay que estar con el futuro, con las tecnologías, las tecnologías, eh, vienen para crearse y eran, si no eres, antiguo o digital, tendremos un problema. Invitamos a todos, de todas maneras, que conozcan, que conozcan un poco esto de que un estudiante del siglo XXI, el día 16. Invitamos todos, especialmente a aquellos alumnos de bachillerato, que quieran conocer, eh, las funciones no necesarias, eh, de hecho, incluso tienen, ya hemos consultado, como siempre, visitas de adultos de la zona, de adultos de San Bartolomé. Habitualmente eso no están haciendo, pero nosotros les mandamos nuestra guagua que ellos tienen a las ponencias, a los que están interesados, y aquellos que tienen, especialmente, interés en hacer un ciclo formativo, y tres días, como se sabe, una aporta, eh, necesaria, y de calidad, pues también estará invitado, es el, como digo, el día, eh, 16 de febrero, a jueves, a las once y media, eh, obviamente, si están en ese instituto, pues, eh, ahora que te dispermiso, o que, si vamos a estar escuchando, a través de los orientadores, podemos enviar, enviar transporte, para que vengan los alumnos con sus profesores, como hace cada uno de la zona. Alexis, imagino que, que es necesario inscribirse, los que estén interesados en asistir. Tiene que ser a través del instituto, si, el instituto ya lo hemos hecho, pues, bueno, se, el de, es más difícil, pero, eh, también los padres que puedan venir, si están interesados, pueden acudir, y en este caso, o, individualmente, si pervisita, eh, el día 14, eh, en todo caso, o 16, en todo caso, lo que tenemos es, también lo, con lo que es la web, nuestra Facebook, eh, en Twitter, podrá seguir, no, en estos debates, y, 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 entre otras cosas, también invitamos a, especialmente a aquellos que sean entrenadores, que tengan, como veis, el interés en la lucha deportiva deportiva, asistir el, el día 14, a un, eh, a un, a un clínico, eh, dado por un coach, eh, del Real Madrid, eh, miembro del departamento de actuación de, de este equipo, y el entrenador, eh, UEFA. Eh, están invitados los, eh, jugadores y entrenadores de, de equipo de la isla, eh, para eso, eh, realmente, sí que necesitamos una inscripción, porque en plazas limitadas, eh, y a través de nuestro, eh, correo nuestro, eh, info, arroba, arenasur.com. Bueno, pues ya saben que... Bueno, pues ya saben que... Pues sí, el teléfono también, que lo tengo por aquí, 928-7659-34, 928-7659-34. Ya saben que el Colegio Arena Sur está en la avenida de las Bargaritas sin número, en San Bartolomé, de Tirajana. Eh, además, como decía Alexis, toda la información en, en la web, ¿no? www.colegioarenasur.com. Perfecto, sí. Pues, Alexis, si quieres añadir algo más. Ah, secretario, a veces me confiere la, la referencia que siempre tienen con nosotros, porque, eh, informar de las fuerzas adoptivas siempre es difícil, y, entonces, para, para eso, para informar y convocarte a mí, al colegio, a ti, que quieras acercarte, o a través de, eh, nuestro teléfono, eh, que he comentado, 928-7659-34. Gracias. El programa completito de los días martes 14, miércoles 15 y 16 está también en la web y en el Facebook, verán todos los horarios y todas las actividades que se van a realizar en todas las charlas, bueno, muy completito, la verdad que sí. Eh, Alexis, muchísimas gracias Gracias, mucho agradecer, y buen día. Nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazo.